Kerem es embajadora de Force, un movimiento feminista a nivel mundial, por lo que sería muy difícil hacer trampa, iría en contra de todo lo que trabaja en favor de las mujeres. Murad traicionó abiertamente a Ande varias veces e incluso entonces lo perdonó. El hombre no siempre nos ha lastimado profundamente por traición, el dolor puede ser por estar siempre solo, injerencia en la vida profesional, no ceder, intereses diferentes en la vida, Ande dijo que cuando se enamora es intenso y duele, lo que más le gusta es ir a la playa y viajar a conocer lugares, y Kerem en esos cuatro meses que duró la relación después de terminar SC con Cediac a solo trabajo, y ellos vi poco durante la semana palabras de Kerem en una entrevista, bueno para mí tener a alguien pero estando siempre sola, y viajando con amigos sinceramente es mejor estar soltera. Pues sacamos muchas conclusiones pensando si fuera yo que harías tú? Creo que tuvieron una discusión y, como buen sagitario, yo no quería tener ese tipo de relación, y de repente o por sugerencia de alguien borré todo. A veces es preferible una bocetada a ciertas palabras que nos dicen, estar a solas con alguien no es una relación. Kerem es Géminis, una de las características es un cambio de humor, difícil, creo que no hubo falta de amor ni de amistad, falta de estar juntos. Amo a Kerem como actor y a Ande no soy fan de ella individualmente creo que es débil como actriz, pero no saldría con Kerem me encanta viajar juntos, ver todos los días, hacer planes juntos, en fin la verdad solo ellos saben.